Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos ya comienza la producción en Italia del Microlino 2.0, es decir el sucesor del modelo IZ y bueno, finalmente el Microlino 2.0 ya se va a fabricar en Turín, Italia de hecho la fabricación ya comenzó del que será el BMW IZ del siglo XXI y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos este modelo será el sucesor del espiritual BMW IZ, aunque va a optar por una mecánica totalmente eléctrica su última versión trajo novedades en su diseño que más allá de lo estético también van a mejorar su conducción y eficiencia bueno, su producción va a comenzar finalmente en este año 2021 cuando lleguen a las ciudades con un precio base de 12.000 euros algo así como 10 millones de pesos chilenos bueno, como sabemos el BMW IZ fue una máquina fabricada por la automotriz Bávara BMW en los años 1950 un modelo con un enfoque urbano que fue rediseñado por Micro Mobility System en 2018 bajo el nombre Microlino y ahora es 100% eléctrico bueno, dos años después en 2020 llegó una versión actualizada bajo el nombre Microlino 2.0 que estaba previsto que debutara en el Salón del Automóvil de Ginebra que finalmente no se pudo celebrar a causa de la pandemia bueno, ahora desde esta marca confirman un tercer propósito que está muy cerca de ser la versión definitiva que se va a producir en serie posee un interior rediseñado y más tecnológico que posee una instrumentación digital y otra pantalla táctil en la parte central de lo que es el salpicadero bueno, otra de las novedades es el techo plegable rediseñado desarrollado por el especialista en sistema capotable Magna Car Top System este nuevo sistema se puede abrir y cerrar fácilmente con una mano mientras se conduce de este modo y de este modo dejar entrar una suave brisa el techo plegable estará disponible como opción y de serie las versiones más equipadas también se eliminó la manecilla de la puerta frontal para simplificar mucho más el diseño para abrir la puerta es necesario desbloquear el automóvil con la llave y pulsar un pequeño botón que está debajo de lo que es el faro esto permite un acceso cómodo a la sección interior bueno, para abrir la puerta desde la sección interior existe otro botón que está situado en la parte trasera del manillar de aluminio que activa el mecanismo este modelo posee una estructura completamente nueva y un eje posterior más ancho para mejorar la estabilidad así como una parte frontal rediseñada con unos pilares A más finos que permite mejorar la visibilidad y también ser mucho más aerodinámico al poseer algunas luces directamente integradas en la carrocería así como una manilla para abrir la única puerta con la que posee que ahora se encuentra oculta su parte posterior también fue rediseñada y ahora posee un aspecto mucho más moderno con unos pilotos posteriores en forma de una fina barra horizontal que sigue el mismo estilo que la delantera también parece que habrá un solo motor eléctrico más fuerte y eficiente aunque por ahora no se dieron a conocer cifras exactas al respecto en todo caso será más de los 20 CV del modelo que ya se conoció hace ya un año que aparte se ofrecía con batería de 8 a 14,4 KWDH para una autonomía entre 126 y 200 kilómetros respectivamente y tiene como velocidad máxima 90 kilómetros por hora todo ello en un vehículo que solo tiene como peso 513 kilos bueno, desde la compañía confirman que ya comenzó la fabricación de este modelo dado que las instalaciones ya cuentan con todo lo necesario para producir este vehículo en su totalidad en serie aparte se estableció una alianza con la compañía SECOMP para crear Microlino Italia que será la responsable de la fabricación el objetivo en un principio era externalizar la producción algo que se desestimó dado que se quiere controlar la calidad y cadencia de todo el proceso la línea de montaje se va a ubicar en las instalaciones de esta compañía en La Loya en Turín y con esto me despido, adiós, camifuera, chao